A través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram, Gabriel Soto e Irina Baeva han compartido su decisión de ponerle fin a su relación. Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán para ambos y por las que siempre estaremos agradecidos, se lee en el comunicado firmado por ambos actores. Además, Soto y Baeva detallan que esta decisión la han tomado después de varios meses de reflexión con sabiduría y madurez y que los motivos de su rompimiento se mantendrán en su círculo interno. Recordamos que la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva fue muy polémica desde que inició, ya que la actriz rusa fue la tercera en discordia en el matrimonio de Soto con la actriz Geraldine Bazán, con quien tiene dos hijas.